vaya entonces la tomatera y la y la chile chile asadito cuántos de ustedes recuerdan haberse comido sus dos tomatitos o su tomatito con un chile con un chile verde le llaman chile guaco chile verde porque hay chile dina hay chile este es chile verde para rellenos para los etcétera etcétera el que usan como que es tomate como que es un otro que es diferente es más verde como a su lado como a ver si con gs y que éste era pero no es el otro vaya entonces nosotros estamos aquí echando las tortillas gracias a dios pues porque ahora me toca tortillas casi dos veces al día y los otros chiles se llaman chile problanos dinos problanos nombres de méxico porque están dominicanos también hay chile relleno no no hay y creo que ni a la venta yo creo que ni a la venta porque este este chile como chile dulce que le llaman y este es chile verde y el otro chile dulce y entonces chile para el relleno no es porque el chile problanos pica chino es como ese pero pica mira qué rico chile relleno en el salvador por favor no hay los dinos en creo que en el salvador no es importante porque no porque hacemos chile no porque el chile relleno en el salvador son otra cosa y allá son lo mismo pero como es chile mexicano es chile problanos pero yo no creo que lo poblano no problanos poblano vaya pues poblano me gusta vaya entonces miren que nosotros estamos aquí echando ahí se me están quemando vieran que me cuesta controlar este comal gente yo quiero controlarlo para que me saquen tortillas perfectas pero se me va se me pasa de la raya este comalito quiero controlarlo que me saquen todas las tortillas bonitas pero no es fácil y esta palabra que se está haciendo usted de estos tomates es Mauri dice tatemando no conocía la palabra yo ¿cuál? tatemado tatemando tatemado no, no, no sabe que usted como se llama eso yo digo chile asado, tomate asado y usted tatemado no sabe lo que estoy diciendo dije Mauri que bueno que no sabe tatemado Mauri como es ajá los frijolitos miren no hay nada más feliz y vamos a aclarar el asunto usted puede tener carne, pollo y todo a mi edad rico una tortilla recién echadita con los frijoles pero estoy diciendo que es la mejor comida porque el que el que puede darse gustos de otras comidas perfecto pero para mí es la comida buena para mí ajá es como que digan no, yo no voy a comer frijoles los frijoles es para como quien dice arrocito y de extra los frijoles porque es verdad en todos los platos grandes en Estados Unidos ningún plato de frijoles hay ningún plato de frijoles hay comida de que llevan arroz, pollo, carne y un sal de frijoles no es que lleven nuestro frijoles sea el plato principal y al cambio el tomate ya no ajá pero le falta usted un poquito más deje lo que le de gusto al tomate entonces que es lo que le quiero yo que aquí el plato principal no va a agarrar cuajada tengo cuajada en terrón no el plato principal para mí entonces es el frijol el frijol va va es el plato principal de un mago y es que es bien sano pero a ti como lo está comiendo Maury yo no me lo pongo no puro frijol y tortilla no no le siento le aseguro que yo ya le hubiera echado una cebolla picadita pero mire el fuego leña comal tortilla tortilla recién echadita maíz recién hecho va es como que yo le pregunte si la comida en Estados Unidos es mejor o aquí todo va dependiendo porque el que tenga dinero no quiere que la alimentación va a ser mejor fíjense que no porque todo depende de que le gusta su pancita si la panza mía le gusta esto eso es mejor es como con Riven yo tengo problemas con Riven pero yo un día dije yo soy el enfermo mental dije yo porque a Riven le encantan los frijoles con queso y tortillas y los tres tiempos lo está rumiando yo le llevaba yo le llevaba pizza yo le llevaba tacos yo le llevaba de esto yo le llevaba del otro y se lo comía pero nunca dejaba la tortilla con los frijoles ah pues no siempre decía yo ahora en adelante no voy a ser tonto ya no me complico la vida y Maurio me decía pero por qué come su hueso me decía este picotillo me decía pero es que él es el plato fuerte de él y que no lo aburre yo no no yo no yo no como como Riven así exagerado frijoles no gente no yo no soy tan comedor frijoles si yo peso frijoles por Riven si bien conservadito frijoles déjale mande al aire bueno bien nuevo ya le agarro Mauri le echo el tomate tomate le echo el tomate miren ahora le voy a entrar el tomate es que la vida hay que ser feliz señores no hay que meterlos en problemas sobra y sobran muchas muchas situaciones en uno en la calle o con o con donde sea pues pero no hay que meterse en problemas hay que dejar ir las cosas porque miren es tan bonita miren el anochecer el amanecer sin problemas de nada no amargándose la vida exacto miren yo creen que si estuviera enfermo bueno estoy bueno estoy como estoy si estuviera enfermo en un hospital diga mejor ajá creen que usted ahí estuviera yo comiéndome esta tortillita tranquilo no o le dijera yo a la Dina écheme esta tortilla Dina en el hospital es lo que ellos dan lo que el doctor dice que va a dar ajá y a la hora que ellos dicen que van a dar y imagina imagina y no aquí estoy gozando de esa de esa de esa salud gozando el colorcito de la leña de esa salud Dina porque no tuvieran la salud buena buena gracias a Dios porque vaya vos estás enfermo pero no tanto digamos es que estoy enfermo si estoy enfermo pero no así hasta hospitalizado no estoy enfermo pero estoy se me nota miren con paciencia y amor no pero hay gente que no pierde la no tiene paciencia y se impacienta en un semáforo en un restaurante en una discoteca donde quiera se impacienta Dina o con un vecino digamos se impacienta y que a la cárcel va a parar tampoco tampoco ahí le dan comida a uno esta tortillita no hombre que que me mira porquería tortillita no hombre quiero ver ah si ahora está viendo ah y también si usted quiere venir a estar una temporada con los otros aquí paseando véngase verdad si quiere venir a pasear véngase y si hay el tipo de personas que quieren ir a alquilar las casitas tipo airbnb también ahí estamos a la borde mire aquí vamos a estar haciendo estas comiditas haciendo las tortillas con la Dina si Dios lo permite si el río no lo está ahí todo lo tengo bajo control aquí vamos a estar haciendo esta comidita tranquilo vamos a ver el río allá lo vamos a escuchar si usted quiere es que mire yo quiero ir a comer afuera yo lo pienso si es mejor comer en la casa una sopa gallina unos huevos fritos con frijoles licuados ahí nos ponemos de acuerdo pero si a veces a veces uno va a un restaurante y la verdad y no es el dinero cuánto sale pero a veces a enojarse a uno a un restaurante a enojarse porque a veces la comida tarda hasta 40 minutos depende de lo que coma yo soy de las mujeres que no tengo paciencia me gusta comida a la vista mejor pero de comida a la carta no soy tan buena no me gusta esperar y esperar que me la hagan luego llegar luego regresar yo pierdo mucho la paciencia en eso pero no me gusta y mire aquí en la casa usted hace su comidita su gusto y se da hasta menos me va a comer el otro maurice dos pero lo puedo guardar miren estos salmon con un tomate con los frijoles ya me va a decir usted yo quiera comer como don maurice pues véngase bueno yo terminé de la torteada gente gracias adiós el número el número teleno de la niña es 7867 8162 vaya llámemele ahí don maurice don maurice contesta llamadas a toda hora yo contesta yo mensajes a la dina le gustan los mensajes porque la dina está ocupada más que yo en realidad tiene razón yo le doy la razón porque la dina tiene que convertirse en abuela tiene que convertirse en madre tiene que convertirse en youtubera tiene que convertirse en esposo y no le alcanza el tiempo ajá yo por lo que prefiero este es mejor el mensaje porque a veces cuando me llaman estoy grabando un video estoy hablando con mi nieto entonces no puedo gente mejor déjenme ahí un mensajito o estoy haciendo oficio limpieza ay ando tantas cosas a donde me ven ya me eché mi mi tacita de café con pan yo no soy tonto ya está el volado ah pero después dime yo no ah vale ¿o está el chile? va gracias a dios estamos bien gracias a dios el jueguito me prendió bien a mi me sacó la tortilla bien bonito como yo quería va solo hay que tenerle paciencia el jueguito vaya vaya gente entonces ya estamos terminando casi mi gente bella de terminar de tortear mira las tortillitas que salieron ahí están aquí me dejó don Mauro un tuco un pedaciado me dejó miren tenemos las tortillitas aquí están las otras ahí tenemos el chile asado mira ahí tenemos el chilito asado ahí están las otras tortillas lo vamos a ir mirando más tarde mamitas se me cuidan gracias por acompañarme a la hora de tortear bueno ustedes me acompañan a toda hora gente de verdad les digo a toda hora me acompañan ustedes bendito dios que las tengo a ustedes mis lindas suscriptoras suscriptores mis amistades a la distancia que me acompañan a toda hora haciendo lo que ande haciendo limpiando barriendo trapeando ay no de todo se me cuidan gracias por todo y hasta don Mauro y bien servidito ya saluda Mauro vaya